Bustos aseguró que la U mereció ganar y el tremendo dardo que les dejó Carlos Baca. En el segundo tiempo ambos equipos se cansaron por la enorme intensidad de la primera parte. Creo que fue un resultado justo, pero si Alin mereció ganar el partido fuimos nosotros. Fue una de las sorpresivas confesiones que realizó Fabián Bustos tras el empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla, en señal de que su equipo tuvo que haber ganado, aunque luego recibió un tremendo dardo de un histórico colombiano como lo es Carlos Baca, en relación a que al menos pudieron haber jugado mejor. Universitario de Deportes se tiró para atrás, terminamos nosotros con el balón siendo ellos locales y bueno, ya sabíamos cómo juegan, a mantener el cero, defenderse y a tener alguna ocasión. Es el sistema que les gusta y que les está dando resultados con hinchada que tienen ¿cuántos vinieron hoy? 80.000, 60.000, se pudiera ver un mejor espectáculo para lo que la gente viene. Un hincha viene a ver un mejor fútbol, pero bueno, es su sistema. La gente como apoya, creo que ellos salieron más contentos si el equipo saliera más a jugar, a proponer. Confesó el ex goleador de la Selección Colombia, del AC Milán, ante la prensa dándole un tremendo dardo a los merengues. Si tomamos estas palabras con detenimiento y las analizamos, nos vamos a dar cuenta que Carlos Baca tiene gran parte de razón, ya que durante el segundo tiempo universitario de deportes casi no tuvo ataques en el área del Junior de Barranquilla. Es más, ni siquiera se dieron aproximaciones importantes que dieran a pensar que realmente fueron quienes merecieron la victoria, tal y como aseguró Fabián Bustos en conferencia de prensa pospartido. ¿Ustedes qué opinan al respecto, futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.